Ahora cuando estemos al aire me avisan, porque me tengo que preparar, ya me puse la camperita rosa y el bocito color lila, bueno, todo eso para el club de Volver sin Francia. ¿Cómo que? ¿Qué? ¡Ay, estoy al aire! ¡Ay, no! Perdón, no sabía. Bueno, estamos en esta reunión, bueno, no vino nadie, estoy yo sola, pero retomo, empiezo de nuevo. Estamos en esta reunión, estoy en esta reunión conmigo para hablarles a ustedes, mujeres boludas argentinas, integrantes de boludas sin fronteras. A vos Paula, a vos Perla y al resto de las integrantes. ¿Quiénes son las demás integrantes? A vos Lili, no, Lili soy yo, bueno, a vos Lili, a mí Lili. Y, bueno, tenemos que tomar algunas determinaciones, porque toda institución tiene que tener códigos, estatutos, reglamentos. Entonces, queremos, quiero, queremos crear algo así, no sé si se entiende. ¿Por qué no lo cortás si esperamos que venga alguien? Porque esto de hablar yo sola, ¿cómo que lo tengo que cortar yo que no hay nadie? ¿Y el operador? ¿Operador? Ah, no, hay operador. ¿Con quién estoy hablando entonces? Yo no hablo sola, ¿va a estar malo? Bueno, después vamos a seguir con el video, no vino nadie a la reunión. Perla, Paula y las boludas del club de boludas, no vino ninguna.